Hola queridas amigas del canal Manualidad de la Hormiga el día hoy vamos a realizar la decoración de esta hermosa bolsita con el personaje unicornio, ideas sencillas, fáciles de empaques para dulces, para regalos, obsequios super sencilla, material muy económico que trabajamos las que realizamos lo que son elaboración de moños espero les guste la idea y la puedan elaborar en este material de tela, lo que es cambre o tela ecológica o pueden decorar también lo que son bolsas de papel vamos a trabajar los siguientes materiales amiguitas acá tenemos lo que es esta bolsa ecológica ya la compramos lo que es elaborada o prefabricada hay chicas que las elaboran, cualquiera de las dos opciones y como les decía si no quieren de tela las pueden elaborar de papel o de cartulina estas son las florecitas que vamos a utilizar para decorar lo que es la bolsita esta es tela fieltro con la que se elaboran también moños o se elaboran también muñequería vamos a utilizar un moldecito ya les damos la medida para más o menos que tengan la idea el tamaño de las flores las pueden hacer más pequeñas, más grandes o cualquier otro diseño de flor estas son solo ideas amiguitas para las chicas que nos han pedido la decoración de bolsas con fieltro los círculos quedan de 9 centímetros de diámetro para que tengan una idea del tamaño del círculo y como va a quedar la florecita aproximadamente quedan de 4 centímetros acá tenemos filtro verde, claro y oscuro para hacer unas hojitas y decorar con las flores las hojitas es súper sencillo, vamos a cortar aquí rectángulos y simplemente le damos giro y hacemos las flores y hacemos las hojas volteamos y hacemos el mismo corte no tienen que ser iguales aquí le estamos haciendo sin moldecito para la flor vamos a cortar de esta manera aproximadamente un centímetro y empezamos a darle toda la vuelta con la tijera que quede como un espiral este pedacito que se ve acá lo vamos a igualar para que quede redondito a la hora de armar la flor quede bien listo ya va a quedar y vamos a empezar a armarla es enrollar un poquitico de silicona enrollamos un poquitico Y ya está. Después de enrollar organizamos la florecita y vamos a pegar silicona en la parte de abajo y con este pedacito que dejamos lo pegamos para terminar de armar la flor. Mira amiguitas, así queda. Pueden colocarle en el centro una perlita, les va a quedar más bonita la flor. Con esto pueden decorar lo que son también la diadema unicornio o cualquier otro diseño, miren. Tengo acá un pedacito de foamy dorado, escarchado, 5 centímetros de ancho, 9 centímetros de largo. Y vamos a hacer lo que es el cuerno, de igual manera sin molde, pero si ustedes quieren pueden hacer un moldecito para que les quede bien bonito. Aquí lo hacemos así rápidamente. También tenemos acá lo que es un pañuelo de tul. Simplemente frucir y recoger en la parte de abajo. También lo vamos a utilizar para decorar, para que vean que lo pueden hacer la decoración con tul o sin tul. Ideas amiguitas diferentes, fáciles y sencillas. Igualmente, las chicas que deseen pueden conseguir estas aplicaciones que son súper bonitas y las cuales también utilizamos para decorar esta clase de bolsitas. Quedan hermosas como para regalar en alguna fiesta o algo, quedan súper bonitas. Son aplicaciones que se pegan con el calor de la plancha. O las chicas que puedan conseguir el servicio de máquina, también quedan súper bonitas y no se le van a despegar. Esta es una idea también muy bonita para decorar bolsas. Bueno, ya teniendo todas las piezas, simplemente vamos a empezar a pegar silicona caliente, amiguitas. Empezamos a pegar lo que son las hojitas, ya la distribución que ustedes le quieran dar a cada hojita. Y ya teniendo todas las piezas, ya la distribución que ustedes le quieran dar a cada hojita. Para los ojos los podemos hacer directamente con lo que es el marcador o si desean pueden utilizar un lápiz, hacer el diseño de los que ustedes deseen, amiguitas. Para que les queden iguales, aquí si les queda de pronto mal, lo pueden borrar y volverlo a hacer. Bueno amiguitas, aquí como quedaron diferentes los dos, con borrador podemos borrar. Y mejorarlo para que nos quede igual. Ahí tratamos de que nos quedara igual. Voy a meter un papel para que no se me vaya a manchar lo que es la bolsita. De pronto el marcador pase y me manche lo que es la hojita. Entonces colocamos ahí algo por dentro y ahora sí podemos trabajar los ojitos. Y le sacamos las pestañitas. De esa manera quedan ya lo que son las bolsitas decoradas amiguitas, espero les haya gustado la idea. No se les olvide amiguitas ayudarnos a compartir nuestros videos, Dios les bendiga. Y nos veremos en otra oportunidad, no se les olvide este es su canal Manualidades La Hormiga de Gladys Correa, Colombia.